Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estoy aquí otra vez nuevamente con ustedes. Quiero pedirles una disculpa porque no he podido subir videos, pero es que he estado ocupada en cosas de familia, pero ya estoy nuevamente aquí para traerles nuevos videos. Tengo nuevos proyectos que voy a subir muy pronto y quiero aprovechar este momento para agradecerle a todos mis suscriptores por el apoyo que me dan y a los que están viendo por primera vez o visitando por primera vez mi canal, les invito a que se suscriban y me sigan en cada video. También quiero aprovechar para mandarle un saludo a Andreita que ha estado delicada de salud y pues Andreita espero que te recuperes muy pronto y que puedas estar nuevamente aquí viendo mis videos y te envío un abrazo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer un corazón country. Es de tela y espero les guste esta nueva manalidad. Entonces, empezamos. Para este trabajo necesitamos tijeras, pistola con silicón, botones, yo voy a usar unas cuentitas de madera, listones, flores y laza, fleco, telas y fieltro. Recuerden que ustedes pueden utilizar los colores a su gusto como de telas o de listones y pueden usar lo que tengan en casa, pueden usar botones, cuentitas, perlitas. Yo voy a utilizar estas cuentas de madera, pero si ustedes no tienen, pueden utilizar, tal vez tengan algún collar de cuentitas que se les reventó y ya no lo usen y pueden utilizar las cuentitas o florecitas, lo que tengan en casa. Yo solamente les traigo la idea, pero ustedes lo pueden decorar a su gusto. Bueno, vamos a empezar. También les recuerdo que los moldes los pueden encontrar en mi blog, en la cajita de descripción del video. Les voy a dejar el enlace para que los puedan bajar. Entonces empezamos. Como siempre vamos a empezar marcando el molde en la tela o en el material que estemos usando. ¡Suscríbete! Ya tenemos marcados los moldes en la tela. Como ustedes pueden coser el corazón a mano, si no tienen máquina de coser lo pueden hacer a mano. Yo lo voy a coser en la máquina para que sea más rápido y no se extienda tanto el video. Entonces voy y lo coso y estoy con ustedes en unos segundos. Bueno, ya cosí el corazón por toda la orilla que marqué. Ahora lo vamos a recortar. También nos olvidé comentarles que necesitamos relleno para el corazón. Lo vamos a recortar. Como les dije, las que no tengan máquina pueden hacerlo a mano. Queda exactamente igual el trabajo. Ya que lo recortamos, yo lo abro de esta manera y le hago una abertura aquí. Así más o menos. para voltearlo y rellenarlo. Así de esta manera. Ya que lo tenemos así, lo vamos a rellenar para seguir decorándolo. Terminamos de rellenarlo y vamos a coserle la abertura. Nos tiene que quedar así más o menos. Vamos a coser esta abertura. Vamos a coserle la abertura. Vamos a coserle la abertura. De esta manera. Ya que terminemos, le vamos a poner un corazón, un corazón de fieltro aquí. para taparle la costura. Para taparle la costura. Lo vamos a pegar aquí. Esta es la parte de atrás del corazón, pero aún así, a mí me gusta taparle la costura. No me gusta dejarle aberturas para que no se note. A las piezas que puedo hacerlo de esta manera, le tapo la costura con alguna figura, en este caso con un corazón. Y vamos a trabajar el frente, que es donde va a quedar la parte decorada. Pero aquí le vamos a coser toda la orilla con el laza del color amarillo para que quede decorado. Vamos a coser toda la orilla. De esta manera. Bueno, nos tiene que quedar más o menos así. Entonces vamos a empezar a decorar esta parte. Le voy a poner este French Poodle aquí. Vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a pegar un poquito. Y lo vamos a coser toda la orilla, como lo hicimos con el corazón que pusimos atrás. Lo vamos a poner así. Y lo vamos a coser por toda la orilla. Lo vamos a coser. De acá abajo para que se tape el nudo del hilo. Y lo vamos a hacer igual como en el corazón que pusimos atrás. Este corazón les puede servir para ponerlo en su baño, en su recámara o regalárselo a alguien, alguna amiga. Si van a visitar alguna amiga, pueden llevárselo como un detalle. Ya que terminé, ya que terminemos de coser la perrita, la vamos a decorar. Yo le voy a poner una florecita, una florecita aquí en su cabecita. También le pueden poner un moñito. Si no tienen florecita, le pueden poner un moñito. Y con este listón, le estoy haciendo un moñito. Y se lo voy a poner aquí en el cuello. Un moñito. Una cuentita negra. Y con este listón, con el listón grande, vamos a hacer unos moños. Vamos a hacer unos moños para ponérselo aquí y poderlo colgar. Bueno, este es el moño que vamos a ponerle. Yo le amarré aquí para poderlo pegar, lo vamos a pegar aquí atrás. Con mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Lo vamos a pegar y aquí enfrente le voy a poner este botón. Nada más como detalle de decoración. Lo vamos a presionar un poquito para que pegue. Y ahora vamos a hacer, con el fleco, vamos a hacer una... Ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero vamos a hacer un adorno. Como una borla. Así. Y para hacerlo necesitamos un pedacito de hilo, de listón, o de lo que tengan. Y le vamos a hacer un pedacito de hilo. Y le vamos a hacer un nudo aquí. Y vamos a empezar a pegar este. Este. Le vamos a poner un poquito de silicón, con mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a empezar a dar vueltas. Lo pueden hacer al tamaño que ustedes gusten. Este está muy largo, pero lo vamos a recortar para que quede un poco más chico. Porque así es muy largo para este corazón. Al menos que fuera una pieza más grande. Ya lo corté, lo recorté. Y le voy a poner también un poquito de este galón, de este encaje. Aquí. Tal vez en la cámara no se aprecie bien, pero se ve muy bonito. Se lo vamos a poner para que adorne mejor. Y luego, lo d secondamos. y vamos a ponerle en esta parte de atrás un botón vamos a coser este botón aquí vamos a coser este botón aquí en la orilla uy me piqué de esta manera también voy a usar una cuentita de estas de madera como les comenté antes pueden usar una perlita o alguna otra cuentita que tengan voy a poner aquí para colgarla aquí y nos quedaría de esta forma el corazón country también le tengo que poner su cuentita ahí para el ojo y pues así es como nos queda el corazón espero les haya gustado y lo elaboran ustedes en su casa también pueden decorarlo con los accesorios como les dije espero que ustedes gusten a este le puse un caballito de mar y también este y en otro color de tela y pues espero les haya gustado y si han elaborado alguno de mis trabajos alguno de los proyectos que les he compartido si gustan enviarme sus fotos para publicarlas les voy a dejar mi correo y ahí pueden enviarlas bueno pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial